Y en Pasto arrancaron las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Varios adultos mayores de 80 años comenzaron a recibir los biológicos. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Salud, recibió del Instituto Departamental de Salud de Nariño 985 dosis de vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, destinadas a los adultos mayores de 80 años concentrados en los centros de larga estancia en el municipio. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Creo que es un momento histórico para el municipio de Pasto, donde se ha iniciado ya en realidad una campaña para mitigar todos los riesgos que tenemos con la pandemia de COVID-19. Han llegado 985 vacunas para ser administradas con población de 80 y más años. Iniciaremos el día de hoy con 342 dosis. Serán aplicadas en el Hospital San Rafael, en el Hospital Perpetuo Socorro, en el Amparo de Ancianos San José, en la Fundación Guadalupe y en la Fundación Salud Sur Vida, que son las instituciones que tienen en este momento declarado larga estancia. Y esperamos que en la medida de las posibilidades y dependiendo del gobierno nacional, entre más vacunas lleguen, nosotros trataremos de ser lo más eficientes, como ha sido el propósito del doctor Germán Chamorro de la Rosa, en generar las mayores coberturas en el menor tiempo posible. El señor Fernando Pavón, de 91 años, fue uno de los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19 e invitó a los adultos mayores a no tener miedo e inmunizarse contra este virus. A los adultos mayores, que no tengan miedo, que vengan a la vacuna, que se hagan vacunar, porque eso es necesario para nuestra salud. Por su parte, el personero de Pasto, Juan Mafla, indicó que desde la personería se hace seguimiento a las responsabilidades que tiene el municipio. La personería de Pasto venimos haciendo un seguimiento, en primer lugar, a las responsabilidades que tiene el municipio de Pasto, en especial la Secretaría de Salud, dentro del Plan Nacional de la Vacunación y sus actividades asignadas en el Decreto 109 de 2021. Además de eso, venimos haciendo un trabajo articulado con los otros órganos del Ministerio Público, como son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo también de verificar en sitio, en los centros de acopios y en los lugares puestos de vacunación, el procedimiento en cuanto a la entrega, distribución de las vacunas y las aplicaciones de las mismas, y también el registro de los consentimientos informados y la publicación de la información a través del aplicativo PaiWeb. La Administración local reitera el llamado a la ciudadanía para continuar con la actualización de datos personales en la EPS. Esperamos que ya hayan actualizado sus datos, que ya también hayan implementado desde los aseguradores lo correspondiente a sus redes de servicios, instalamos una mesa permanente de transparencia para garantizar que estas vacunas lleguen, a quien deben llegar, está incluida la personería, la procuraduría, una representante de la comunidad y esperamos que en el menor tiempo posible, en la cantidad que tengamos suficiente de vacunas, podamos llegar a una cobertura del 70%, que son más de 298 mil personas en el municipio.